A esta hora las autoridades investigan un trágico accidente que se presentó esta mañana sobre la vía Bucaramanga, el playón, que deja el saldo de cuatro personas muertas, entre ellas una niña de dos años, una joven de 19 en estado de embarazo, un joven de 23 y también un adulto de 50 años. Hubo problemas de movilidad esta mañana sobre esa vía que comunica al departamento de Santander con la costa atlántica.